¿Cómo eliminar la hinchazón y retención de agua? La retención de agua ocurre cuando los fluidos se mantienen en el cuerpo en lugar de ser liberados en forma de orina. La retención de agua puede hacer que te sientas hinchado y puede ocurrir en las piernas, abdomen, tobillos, senos, dedos e incluso debajo de los ojos. Puede ocurrir durante el embarazo, el ciclo menstrual de una mujer, como resultado de una dieta o por ninguna razón aparente. En la mayoría de los casos los cambios en la dieta y el ejercicio pueden ayudar a reducir la retención de agua. Si te sientes extremadamente hinchado y no estás seguro por qué, consulta con un médico, ya que ésta podría ser causa de una condición de salud subyacente. Reduce tu ingesta de sal. Cuando consumes sal tu cuerpo retendrá más agua para intentar diluirla, sugiere The Doctors Book of Home Remedies. Elimina los alimentos con alto contenido de sodio de tu dieta, como las patatas fritas, la salsa de soja y las sopas enlatadas. Sal a caminar. El ejercicio puede ayudar a reducir la retención de agua en tus tobillos y piernas, dice Susan Lark, MD, autora de Depremenstrual Syndrome Self-Help Book. Aunque puede que no lo sientas así, mover tus piernas andando en bicicleta, corriendo o caminando puede ayudar a eliminar la hinchazón. Toma tus vitaminas. La Mayo Clinic recomienda consumir 1,200 miligramos de calcio por día y entre 200 y 400 mg de magnesio al día para ayudar a reducir los síntomas de la retención de agua. El Dr. Lark recomienda tomar 250 miligramos de vitamina B6 al día para ayudar a reducir la hinchazón premenstrual y la retención de agua. Considera tomar diuréticos de venta libre. Estos pueden ayudar a reducir la retención de agua, pero muchos contienen cafeína, lo cual puede causar irritabilidad y sensibilidad en los senos, dice Candace Brown, doctora en farmacia y profesora adjunta de farmacia y psiquiatría en la Universidad de Tennessee. Come una dieta nutritiva y balanceada, sugiere la Clínica Mayo. Comer una variedad de frutas y vegetales frescos, granos enteros, proteínas magras, semillas y nueces puede ayudar a eliminar las sales de las comidas procesadas fuera de tu sistema. Consejo. El alcohol puede causar un exceso de retención de agua. Si te gustó este video suscríbete y comparte no olvides regalarnos un me gusta.